Estas clases de apoyo se vienen llevando desde hace cuatro años, más o menos es el tiempo que se viene trabajando con los chicos en ambos turnos, mañana y tarde, desde toda la primaria hasta el secundario inclusive, con docentes afectados o docentes que están trabajando con la municipalidad y otras personas que tienen por lo menos la buena voluntad de colaborar y dar las clases de apoyo gratuitamente. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Y qué horario manejan para los chicos que no saben? Generalmente estamos a partir de las ocho de la mañana hasta las dos y media y de una a diecinueve de la tarde. La verdad que superaron las expectativas y bueno, tratamos de dar lo mejor. Se trabaja más en el área de matemática y lengua, que es la mayor demanda. Y, o sea, tenemos desde primer grado hasta alumnos de quinto año. También preparamos ingresos para las Fuerzas Armadas, que tengo dos alumnos, para Gendarmería y para Prefecturianos. ¿Son chicos que tienen que recuperar materia? Son chicos que tienen riesgo de repitencia. Sí, y son chicos, la mayoría de escasos, o sea, las familias de escasos recursos. Entonces, la comuna trata de aportar de alguna manera, ¿no es cierto?, de salvar a esos chicos y darle la contención que le falta a ellos, ¿no es cierto?, que no tienen medios para pagar un profesor particular. ¿La experiencia que le dice de estos cuatro años que llevan con este proyecto, ha servido para los chicos? Sí, la verdad que sí, porque se ve cuando ellos aprueban el año. Y ellos vienen y nos comentan, nos muestran la evaluación, los resultados y bueno, eso es el regocijo de nosotras.